A ver, comparativa del S23 Ultra y el S24 Ultra, salió hace horas a nivel mundial la serie 24. En la serie 24 hay un tema, tenés por un lado el S24 y S Plus que vienen con procesador Exynos y el Ultra es el único que viene con procesador Snapdragon 8 Generación 3, a tener en cuenta eso. Pero bueno, antes era, las generaciones anteriores eran todos en Snapdragon 8 Generación 2. Cambiaban algunas cosas, si el PS, el que este, el que el otro. Pero bueno, vamos a ver, si yo pensaba que por el aspecto es igual, sí, el aspecto es muy parecido, pero las medidas ya te matan con el tema de accesorios. ¿Por qué? Mirá, la versión anterior, 163, una de las medidas. El nuevo, el 24, 162. Ya está, son hasta el case, no sirve, no lo quieras apretar, no va a entrar, va a quedar flojo. 78 por un lado, 79 por el otro, ya está, listo, olvídate. Tenés que gastar fundas de nuevo, olvídate, nos vemos en Disney. ¿Qué más? Dos gramos de diferencia entre uno y otro. O sea, 234 la versión anterior, 232 la nueva, andás a ver, pero bueno. A nivel protección, acá supuestamente hay una mezcla, porque está hecho con partes de titanio. Yo también, tengo un tornillo, cuando me caí con la moto, tengo un tornillo de titanio. Así que soy parte también de la familia S, no sé cuánto, y de algún Apple. En la versión anterior teníamos con y Gorilla Glass Victus 2. Ahora no, ahora tenemos Corny Gorilla Glass Armor, que supuestamente, esto más el titanio, la gente desde Sanzo dice que esto lo hace cuatro veces más poderoso. Poderoso el chiquitín, diría alguna empresa. Y acá vamos a adelantar un poquito el tema de pantalla. Esto, usted compre funda, una funda, no sea el demostrativo, compre una funda. Es una buena funda, no esa porquería de monondanga que sale en dos mangos, se gasta no sé cuánta fortuna y después la funda es una porquería. Una funda que resista golpes y un templado. Que ahora le vamos a hablar, la pantalla, que ha vuelto, la verdad, estoy muy contento con el tema de pantalla. Creo que es el tema más importante para mí, el tema de pantalla. Si el procesador era sabido que iba a haber, la versión nueva era sabido que iba a ser más rápida, la versión generación 3, obviamente no, la versión 1, no. La pantalla, querido amigo, tiene Dynamic AMOLED, la versión anterior, 2X, 120 Hz, bla, 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 de brillo, pero llegaba a 1750, que era una barra basada. Vos lo ponías abajo del, te vas al mercado 4, lo sacabas y se veía, a las 12 del mediodía se veía perfecto. En este caso se cambia y se pone Dynamic LTPO AMOLED 12. ¿Qué es esto? Si me equivoco, ya en el Z Fold 4 o 5 lo tenés. Es el tema de baja temperatura, baja un poco la temperatura, 120 Hz, lo mismo, 2600 nits, es una barra basada, una barra basada. El tamaño de pantalla, 6.8, los dos iguales, resoluciones 2K, los dos iguales, relación de aspecto iguales, 19.3.9, el ratio. Los PPI, vos mirás, ¿y estos PPI qué son? Los PPI son los pixeles, mientras más pixeles tienen, menos usted se da cuenta que hay un pixel. Los televisores de tubo, vos te acercabas y veías el pixel que veía la película, prácticamente. Pero bueno, pero hay una diferencia en el nivel pantalla que le dije que es lo que me interesa a mí. Dejamos la maldita pantallas curvas. Ya en la versión S22 era muy pronunciada. En la 23, menos. Y esta es plana. ¿Y por qué digo esto? Porque es, a ver, para ello es más fácil porque es más económico. Para abaratar costos, que esto es el otro, los moldes, calculo, no sé. Para mí va por eso. Pero para el usuario, yo ahora puedo ir a cualquier lugar y poner un templado, hidrogenado, un templado de buena calidad, de regulamé, de lo que se me cante, y no voy a tener problemas con el tema de la curvatura. Va a estar todo cubierto. Que con las versiones anteriores, no. Y no aportaba absolutamente nada más que la parte estética. Nada aporta. Así que lo sacaron. Está perfecto. A mí me parece uno de los pasos más importantes, el tema de pantalla plana. Además tiene un tema que tiene mejor, no solamente el brillo, sino opacidad. O sea, está bueno. Está bueno. A nivel procesador, ya dijimos, uno tiene Snapdragon 8, Generación 2, el otro, Generación 3, obviamente. La GPU, pasamos de una Snapdragon 740 a una 750, de un giga. Nosotros no sé. En almacenamiento, fíjate que estamos con, arranca con 256, pero con 12 gigas de RAM. A comparación a una versión anterior que arrancaba con 8. Depende del país también. Acá es donde yo tengo mis dudas todavía. Porque UFS 4.0. No tengo que verificar eso. Porque no estoy seguro. Porque una nueva versión en Snapdragon nueva, de procesador, tenga la misma velocidad de transferencia de datos, es raro. Pero puede ser, como no. Acá, a simple vista, vos ves, todo esto es técnico. A mí me gustaría tenerlo y poder usarlo y compararlo. Yo tengo el S23 Ultra, compararlo contra, a ver si vale la pena. Entonces, hasta ahora te digo, vamos viendo. Igual te voy a dar un resumen si sí o no. Las cámaras principales son casi iguales. Fíjate que tienen el láser, el coso, las mismas aperturas focales, los 200 megas. Pero donde hay una diferencia es en este objetivo, uno de 10, que ya era bestial. Porque ya sacaba, o sea, la foto sacaba donde había pisado en el Astro. No, Luis Astro. Luis Astro no, el otro era primo. Y el otro 50. O sea que a nivel fotográfico también tenés un cambio ahí, grosso, grosso. Parece, pero es grosso. Está bueno. A mí lo que sea el UltraWay y con el Zoom, el teletectivo o el Periscope, eso me parece muy interesante. Está bueno esa parte de tecnología. Filmación, 8K, eso, olvídate. Bueno, después todo el resto, más o menos lo mismo. Geoposicionamiento, TG, el USB, las transferencias son de 3.2 en los dos. La batería 5.000 mAh, acá no hubo ningún cambio. Las cargas siguen siendo de 45 en los dos. Los tiempos son más o menos lo mismo. Esto, algo que viene desde el S20 Fan Edition, que yo recuerdo. Que son las cargas inalámbricas. Es que acá podríamos haber mejorado algo. Porque son de 15, la carrera inalámbrica. Y 4.5 la carga reversible. Es la misma, si no me equivoco. Si alguien... No, che, Damián, el del S20 Fan Edition tiene menos carrera inalámbrica. Pero creo que eran 15, 4.5. Ahí podríamos haber mejorado un poco. Con 45 va sobrado en la carga. Ahí yo no me meto. Para mí, más de eso ya es... Eso que viene con 68, 120, 300 de miliamperios. Watt de carga. No, vamos bien. Con 45 vamos perfecto. Así que bueno, a nivel hardware es esto. Donde más diferencia usted se está haciendo es en el tema de inteligencia artificial. Él me manejo de fotos, usted se hace una foto, hace un circulito, tipo Google. Miren, dice, che, esta campera sale, pero con inteligencia artificial, hecha por Samsung, desarrollada por Samsung. ¿Qué implica esto? Que algunas funciones que tienen estos procesadores, este procesador, tal vez no llegue. Y no sé si es por un tema de algún chip o algún componente que tenga el procesador, o si es porque, para diferenciar de las versiones anteriores. El S21 no va a tener las mismas características de inteligencia artificial que el S24. Pero es distinto. Ya de por sí, de software tener Android 14 con la versión 6.1 de One UI, que lo último que está, lo revisé hace dos segundos, a nivel S23 Ultra, estamos con la One UI 6. Todavía. En algún momento cae 6.1 y ya está. Pero no vamos a tener lo mismo. Pero no sé si es por un tema para diferenciarlo. Y yo ahí es donde me pongo con esta duda, ¿no? Si ahora ya es el tema de la inteligencia artificial y el ecosistema. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchas características de esta inteligencia artificial a través de software de terceros. Está lleno. La de Microsoft tenés un montón de inteligencia artificial que vos podés hacer ciertos trabajos sin necesidad de esto. Por eso ahí tengo que ver cómo está implementado. Para decirte si realmente vale la pena. Valoro el tema del lente de la cámara, la diferencia de cámara. El tema de la curvatura, que no tenga curvatura la pantalla, el procesador también. Que la memoria mínima de la RAM que sea 12 de la memoria RAM. Eso es lo que yo noto, que vos me decís, bueno, este es mi diferencial. ¿Me cambio? No. Mi caso no. Mi caso no. No solo porque vivía en Argentina y sería comprarme un auto prácticamente. No. Pero no lo harían. Solo por la inteligencia artificial. Hasta que lo pruebo, ojo. Cuando yo lo pruebo y digo, che, mirá, vale la pena. Yo estoy laburando con inteligencia artificial, la de Microsoft. Microsoft, uso varios, hasta para cuando hago el tema de los Pocas, que usaba la de Adobe. Y tengo que tener para todo lo gusto y toda la parte de tecnología. Obviamente, obviamente, Samsung no se está quedando solamente con equipos. Samsung hace mucho tiempo que tiene su ecosistema. Y ese ecosistema lo hace valer. Y ahí es donde está el diferencial. Por ahí, esa implementación, Bitbit, lo habrá mejorado muchísimo. Pero yo la verdad no... Mejoró muchísimo. Porque para mí, en un principio, era horrible Bitbit. Era algo que... Ahora mejoró. Pero no sé cómo será implementado. Si sigue. Pero bueno. Vamos a ver. Lo que sí no veo en ningún lado es el tema de audio. Ahora, con las plataformas, son todos audiófilos. Yo tengo oído, pero hasta por ahí no más. A ver, con un Spotify. Me alcanza. 320, está bien. Escucho bien. No tengo... Oh, oh, oh. Pero escucho en buena calidad. Pero si, por ejemplo, tenés un Tidal o algo de eso. Los códecs en el S23 Ultra no eran tan amplios. Tenía 2 o 3 de alto rendimiento. O sea, para escuchar en alta calidad. Pero 2 o 3 nomás. Incluido el de Samsung. El nuevo Samsung que se implementó a partir del Z Fold 4. Eso sí. Pero quedaba eso, ¿me entendés? Como que... No sé cómo explicarte. O sea, es como que no se le da importancia a la parte gráfica, a la parte de pantalla, a la parte fotográfica. Yo digo, esto es una... Lo digo ya de la versión 22. Son cámaras con celulares. O sea, son apartes. Pero, a nivel audio, me gustaría... No lo he visto, no he encontrado por ningún lado especificaciones de códecs de audio. ¿Se escucha mal? No. A ver, si vos tenés un celular y tenés la posibilidad de tener los Galaxy Bud 2 Pro. Y tenés el S23, ¿no? Poner yo en el caso el Ultra. Y lo uso. Cuando uso otro que no es de la marca. Noto la diferencia, sí. Porque usa ahí, utiliza el códecs D. Pero, además, tenés que tener una base streaming que pueda manejar esos 24 bits. A ver, para escuchar Spotify, no le veo tanta gracia. Pero, igual se nota la diferencia. Igual se nota esa diferencia en calidad de audio. Pero no veo nada. No digo que el S24 sea mala calidad. Digo que tiene poca variedad de códecs de audio de alta calidad. Tiene. Pero no son muchos. Por ser un tope de gama, tendría que tener un poco más. El S24 no encontré en ningún lado. Mientras todos te dicen de los 200 megapíxeles, la pantalla, el brillo, los nits y todo esto. Nos quedamos en eso. Y la inteligencia de la certificación, porque el códecs, que es una parte importante para muchas personas que les gusta el audio, no se dice. Entonces, no sé si estamos en lo mismo o hay una implementación. Seguramente, ¿qué tal el nuevo de Esna Drago? Calculo. Que está bastante bueno. Esperemos que sí. Yo calculo que sí. Pero, si vos lo mirás, si no me equivoco, el S23 Ultra no está. No está. Si lo quería habilitar, no está para habilitarlo. Así que, bueno. Nada. En resumen, querido amigo. Si usted tiene un S23 y quiere hacer el salto solamente por el tema de la inteligencia artificial, haga una cosa inteligente y replantéelo. Si tiene el dinero, hágalo. Si lo hace feliz, hágalo. Si no, con un S23 Ultra tiene equipo para muchos años más. Así que nada, suscríbase al canal, dele a la campanita, dale like, compartilo en tus redes sociales. Tenemos dos grupos de Telegram, uno de difusión y otro de chat. Vamos a ir haciendo multicell en el foro y diciendo, larga vida y prosperidad y que el destino, querido amigo, no lo alcance. Y estamos haciendo la comparativa, ahí ve que dice GSMN, así que ¿de dónde vamos a estar haciendo la comparativa?